El propieto de experiencia y señaza de familia Sabedores de una historia muchas veces repetida Que dejó cuando marcharon el legado del anciano Olvidaste las costumbres que los pueblos respetaron Todo lo que siempre vivimos se va Todo lo que retuvimos se va Todo lo que siempre vivimos se va Todo lo que siempre vivimos Todo lo que retuvimos Todo lo que siempre vivimos se va Todo lo que retuvimos se va Todo lo que siempre vivimos se va Todo lo que siempre vivimos Todo lo que retuvimos Tradición todo el amor cultivado en la cocina Que tejieron tantas madres en las cunas que vencían Y el testigo que pasaron en infancias a su lado Olvidaste las costumbres que los pueblos respetaron Todo lo que siempre vimos se va Todo lo que retuvimos se va Todo lo que siempre vimos 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 se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que siempre vimos se va, todo lo que retuvimos se va, todo lo que siempre vimos, todo lo que retuvimos. Gracias por ver el video.